Y una mujer que con esto del aborto aborta unas cuantas veces, cinco o seis veces, esa se la ha quitado el amor maternal, el amor de todo, esa es una fulana. Carmen es madrileña, de Vallecas. Ese nombre, Carmen, no es el suyo. Aunque está segura de lo que va a hacer, y sus padres lo saben, quiere preservar su intimidad. Porque el aborto, dice, es todavía un tabú en España. Aunque sí, sabe que hay una ley desde hace más de un año. Pero ella ha oído que siguen deteniendo a la gente por abortar. Y por eso se va afuera. Leiden es una pequeña y típica ciudad de Holanda. Aquí nació Rembrandt, el pintor de las luces, el mejor exponente del siglo de oro holandés. Pero Carmen no ha venido a hacer turismo. Ella solo conoce la dirección de una clínica. Hola, buenas. Soy María Carmen García. Venía a comerse de otra una ayer aquí. Muy bien. Carmen es una de las 35 mujeres españolas que el pasado fin de semana acudieron a Leiden a abortar. Si fue difícil tomar la decisión, la clandestinidad en que se movieron la hizo aún más penosa. Contactar la clínica, justificar la ausencia, conseguir el dinero. ¿Y por qué quieres un aborto? ¿Qué es la razón? Puesto que no me encuentro en situación de tenerlo, no estoy trabajando. Y entonces para tener un hijo que me lo están manteniendo mis padres no lo veo plan. ¿No tienes dinero por eso? No. ¿Y tus padres lo saben? Sí. ¿Sí? ¿Qué han dicho? Hombre, pues al principio me montaron una, pero se han hecho... ¿Están muy enfadados? Sí, un poquito. ¿Sí? Sí. Pero ahora... Ahora ya por lo menos han entrado a razones, o sea que bien. Yo me hubiese gustado hacerlo en España, pero como todavía no es legal, pues, o sea, pasé de problemas. A parte de que fui a... en planificación familiar me dijo que en España había cantidad de centros que estaban cerrados. Todo es un poco desagradable, molesta un poco, ¿eh? Pero con la anestesia local no duele mucho. El tratamiento dura 15 minutos. Ya, lo que es la operación, ¿no? Y después quedas una hora y media arriba. De acuerdo. Y la intervención, el más importante arriba, está que tú te relajas. Sí. Relajada, sientes menos. Y por eso una enfermera estará a tu lado, ella te ayudará muy bien. ¿Estás muy nerviosa? No, estoy tranquila. ¿Sí? Sí. No, eso es lo más importante de todo, ¿eh? Holanda tiene actualmente el índice de abortos más bajo de toda Europa, el 1,3 por mil. Esta clínica pertenece a la Fundación Stimetson y está dedicada a las técnicas de reproducción humana. Esterilidad, bancos de semen y fecundación in vitro, además de abortos, son los tratamientos que se siguen en ella. En cifras aproximadas, el número de españolas que este último año decidieron abortar legalmente fuera de nuestro país fue de 6.000 en Holanda y 20.000 en Gran Bretaña. La ley holandesa es muy liberal, la británica es algo más restrictiva. Empezamos a prestar ayuda a las mujeres españolas en 1981 con motivo del escándalo de la colza en España. Una de nuestras enfermeras tenía contactos con el movimiento feminista y llegamos a un acuerdo. Las feministas pagaban el viaje y nosotros practicábamos el aborto gratis a aquellas embarazadas que estaban afectadas por la colza. Nosotros en Holanda estamos en perfectas condiciones para hacerlo, puesto que aquí el aborto es legal. Hay una ley que regula las exigencias que han de cumplir las clínicas de aborto. Entre 20.000 y 40.000 pesetas, dependiendo de las semanas de embarazo, es lo que cuesta un aborto en el extranjero. A esta cantidad hay que sumar al menos el coste de dos días de estancia y el del viaje. En total se puede calcular que anualmente salen en divisas de nuestro país, por este concepto, unos 1.500 millones de pesetas. Mientras tanto, personas como esta siguen poniendo en peligro la vida de mujeres que solo la muerte saca del anonimato. Llevo 4 o 5 años practicándolos, de lo cual ninguno de ellos me ha ocurrido nada y estoy procesada por uno. ¿Qué sistema utilizabas? Pues se utilizaba una pera con jabón y agua, del cual no he tenido nunca problemas médicos. Y a pesar de la ley que hay, he tenido después de estar procesada, he tenido muchísima gente que ha venido a mi casa pidiéndome el favor. Y claro, desde que me ocurrió esto, pues no he querido volver a hacer más. El perejil, la ruda, la aguja de calceta o la pera con agua jabonosa, son los últimos vestigios de una incultura que a toda costa hay que desterrar. Gracias. Gracias.